...y de un grupo de choque que contrató Camilo Bastista. Les vamos a presentar la edición para que ustedes vean cómo han tratado a toda costa de impedir que las trabajadoras y los trabajadores sepan que tienen derecho a legitimar su contrato colectivo de trabajo. Bueno, son varios fragmentos. En este fragmento van a poder observar cómo el mismo empleado de la empresa que es de seguridad privada, le agrega a una trabajadora el pampleto que estuvimos repartiendo el día viernes 23 de junio del año expulso.